muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online para el canal en esta ocasión lo que os vengo a traer es el primer golpe de las instalaciones el golpe de filtración de datos os vamos a traer una manera de hacerlo solo con un amigo de acuerdo amigo que va a poder obtener 690 mil dólares en cosa de 10 minutos aproximadamente y que vais a poder repetir las veces que queráis entonces es una forma de ganar dinero prácticamente podríamos decir legal vale una forma rápida de ganar dinero legalmente y lo que pasa es que el que tenga la misión de acuerdo es el que se lo va a regalar a su amigo pero os insisto es una manera muy muy fácil valen de poder obtener dinero entre comillas legal bueno no dinero legal lo único es que tenéis que tener la misión para poder ceder este dinero a vuestro amigo como veis en este caso estoy con mi compañero el rulo una sesión por invitación iniciamos y él me da a mí el 85% manera en la cual como os digo voy a cobrar 690 mil dólares importante es que tengáis chalecos antibalas perdón los chalecos super pesados si es posible que tengáis aperitivos porque es posible que os haga falta luego como todas las misiones que vosotros sois capaces y os habéis pasado todo el juego como no vais a ser capaces de hacer esto sois capaces lo único es que a lo mejor las 23 primeras veces os cuesta pero a la cuarta a la quinta vez vais a ver que se puede hacer de manera muy muy fácil porque prácticamente sabéis por dónde os salen etcétera es una vez que lo veis como el pacific estándar vamos una vez que lo habéis hecho varias veces vais a ver que se puede hacer de una manera muy muy sencilla entonces una vez que comenzáis la misión vale lo que tenéis que hacer es coger un vehículo de los que tenéis un vehículo vuestro y realizar el viaje hasta la zona os digo ahora cuando veáis que suba el coche en la parte superior izquierda de la pantalla vais a ver que existe la posibilidad de anular el viaje pagáis cuatro mil dólares y os llevan directamente hasta el punto de destino pero sinceramente también lo vais a ver ahora esto está a dos kilómetros o sea que prácticamente tardó lo mismo cancelando el viaje que haciéndolo de seguido por lo tanto le dejamos a rulo que conduzca el coche y nos vamos a hacer el viaje y bien una vez lleguemos al destino fuera de la bueno lo que sea el edificio al que tenemos que acceder en la parte exterior os vais a dar cuenta que hay que matar unas cuantas personas es algo muy sencillo y ya entráis dentro de las instalaciones del edificio donde vais a tener que actuar entonces una vez entráis dentro de ese edificio es donde realmente empieza la acción yo os recomiendo que veáis el vídeo completo porque el verlo ver dónde están además lo voy a pasar a la cámara así un poco más rápida para que no os aburra para que sea corto vale pero os va a dar muchas pistas de por dónde os salen porque es siempre igual ya siempre va a ser igual una vez que matáis a estos de afuera y entráis dentro de ese edificio siempre salen los objetivos en los mismos sitios entonces si queréis echarle un vistazo estamos hablando de 3 minutos 4 de vídeo referido a esto a lo que es la operación vale y entonces os recomiendo que le echéis un vistazo porque os va a ayudar a saber por dónde os pueden atacar de acuerdo y que así podáis realizar el golpe de la forma más sencilla posible bueno pues como veis aquí acelero el reloj y os dejo enseguida estoy con vosotros y ¡Gracias! 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 Bueno, aquí solamente deciros que como veis no pasa nada, porque una vez que hemos llegado hasta este punto, aunque nos maten, comenzamos desde el mismo sitio. ¡Gracias! 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 Pues bien chicos, aquí estaríamos llegando prácticamente al final de lo que es el golpe. y tenéis que estar pendientes. En el momento que matemos el último vehículo, creo que es un helicóptero en este caso, ¿vale? En el momento que mate el helicóptero, directamente nos va a hacer un corte, nos lleva de nuevo al salón donde estábamos sentados, a la sala donde estábamos sentados, justo ahora. Aquí, el compañero tendría que cerrar la aplicación. Y una vez que él cierra la aplicación, ya iniciamos esta cinemática, que además aprovecho para deciros que os recomiendo que le echéis un vistazo, porque no solo es una manera fácil y legal de conseguir casi 700.000 dólares cada 10 minutos aproximadamente, sino que realmente es un golpe bonito. Yo sinceramente, al menos yo, lo he disfrutado. Me parece... Me parece un bonito golpe, me parece muy entretenido, y además, os dejo este final, ¿vale? Esta cinemática final, porque incluso la historia tiene bastante sentido. Y además os lo dejo porque veáis la historia, porque tengo la intención de haceros una pequeña serie que va a contener los tres golpes finales del día del juicio final, que son los golpes de las instalaciones. Este sería el primero, pero en los próximos días os subiré también el segundo golpe, que quizás va a ser incluso hasta más recomendable para hacerlo así, para tener esta manera, digamos, de regalarle este dinero a amigos, porque vamos a pasar de hablar de 690.000 a hablar de un millón y quizás sea incluso más sencillo de realizar. A lo mejor nos lleva un par de minutos más, pero va a ser más sencillo de realizar. Y luego también os subiré el tercer golpe. De manera que vamos a hacer una serie que lleva toda una historia muy elaborada detrás y creo que sería bueno que aprovechéis y leáis los subtítulos de esta historia, porque realmente os puede gustar. Y bueno, aprovecho también para deciros, como veis, estoy menos activo de lo habitual últimamente, ¿vale? Hay varias cosas que intervienen en ello. Yo soy padre de familia, tengo dos niñas, tengo muchas cosas que hacer, el trabajo, la casa, las chicas... Y además se me ha juntado con un periodo sinceramente un poco de bajón. Además, las cosas en YouTube están bastante complicadas, han cerrado canales, por ejemplo, el canal de mi amigo Nilo Glitches, al que le mando un abrazo enorme desde aquí. Y aprovecho también para deciros que Nilo va a seguir trabajando con su canal secundario. Se llama igual, Nilo Glitches, y os pido por favor que os paséis por ahí, porque lo que Nilo ha sufrido es algo que no entendemos, que por mucho que os guste más o menos, no podemos permitir que YouTube trate a gente así que lleva tres años trabajando en contenido, subiendo contenido al que casi le siguen 300.000 personas y que un día para otro, sin ninguna justificación, se vea sin canal. Entonces, con la idea de que no nos pase al resto y que podamos seguir aquí ayudándoos, que para eso es para lo que estamos, os pido que por favor paséis por el canal de Nilo, echadle un vistazo, os va a gustar su contenido y que le mandéis un abrazo y que le deis vuestro apoyo, porque realmente está pasando un momento complicado y lo necesita. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, porque como sabéis, esto lo hago siempre para vosotros, jugadores. Un fuerte abrazo. ¡Gracias por ver el video!